En los últimos años, Betel Hughes se ha vuelto aún más interesante debido a las fluctuaciones inesperadas en su brillo, lo que sigue desconcertándonos. Su comportamiento reciente se atribuye a un fenómeno conocido como el gran oscurecimiento, que ocurrió entre 2019 y 2020. Debido a este evento, la supergigante roja más cercana a la Tierra ha estado brillando el doble de lo habitual, iluminando el cielo en las primeras horas de la tarde en el hemisferio sur. Este extraño comportamiento de una de las estrellas más brillantes del cielo brinda a los científicos una visión sin precedentes, ya que Betelgeuse pasa rápidamente de un estado de brillo intenso a un estado tenue. Recientemente, Betelgeuse ha mostrado en ocasiones un aumento de brillo de más del 50%. Sin embargo, el 20 de mayo de 2023, la cuenta de Twitter llamada BetelBull, dedicada a rastrear a Betelgeuse, utilizando información de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, informó sobre algo extraño, un impresionante aumento de brillo del 142%. La astrofísica Andrea Dupree, del Centro Smithsonian de Astrofísica de Harvard, señala que actualmente Betelgeuse ocupa el séptimo lugar entre las estrellas más brillantes del cielo nocturno, subiendo tres posiciones desde su posición habitual en el décimo puesto. Si te encuentras en el hemisferio sur, podrás ver fácilmente a Betelgeuse brillando al atardecer, solo tienes que buscarla en el hombro de la constelación de Orión. Incluso en el hemisferio norte se puede observar a Betelgeuse a medida que los días se acortan. Un investigador de tecnología de SNB en Australia destaca que una de las cosas más fascinantes de Betelgeuse es que nos permite presenciar las etapas finales de la vida de una estrella gigante con gran detalle, algo que antes no había sido posible estudiar tan minuciosamente. Al observar el comportamiento de Betelgeuse, podemos obtener información importante sobre lo que sucede con las gigantes rojas antes de que se conviertan en supernovas. Antes de continuar con el video, ten en cuenta que esta es la segunda parte de una serie. Si te perdiste la primera parte, puedes verla aquí. Se especula que Betelgeuse podría volverse increíblemente brillante durante una semana. Visible incluso durante el día y capaz de proyectar sombras en la oscuridad de la noche. Este fenómeno ha captado la atención tanto de astrónomos aficionados como profesionales. En algún momento, Betelgeuse explotará y pondrá fin a su vida en una impresionante supernova. Dado que estamos a una distancia de 650 años luz, tendremos la oportunidad de presenciar esta asombrosa explosión cósmica de la mejor manera posible. Heidi Morris, científica del Laboratorio Nacional de los Alamos y presidenta del Club de Astronomía, afirma que las personas se sienten fascinadas por Betelgeuse y han estado observando estos cambios de brillo durante mucho tiempo. Los astrónomos saben desde hace tiempo que Betelgeuse experimenta periodos de mayor intensidad para luego desvanecerse nuevamente. Incluso las antiguas culturas aborígenes australianas notaron este patrón hace miles de años. Normalmente, el ciclo de brillo de Betelgeuse dura alrededor de 400 días, pero actualmente su brillo está cambiando mucho más rápido, aproximadamente cada 130 días, según lo observado por Andrea Dupree, quien ha estudiado esta estrella. Este comportamiento inusual comenzó en 2019, después de que Betelgeuse expulsara parte de su atmósfera exterior con fuerza. Estos cambios de brillo no son típicos de Betelgeuse. ¿Pero significa esto que la estrella está en camino de explotar en una supernova? Según un artículo escrito por Dupree y otros científicos de Harvard y la Universidad de California en Berkeley, se estima que pasarán entre 5 y 10 años antes de que Betelgeuse regrese a su ciclo normal. Los autores afirman que Betelgeuse no ha sido la misma después de experimentar el gran oscurecimiento, mostrando un comportamiento diferente en términos de luminosidad y velocidad radial. Betelgeuse todavía tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en una supernova. Como una estrella gigante roja, pasa por una serie de procesos de fusión que involucran diferentes elementos como helio, carbono, oxígeno, silicio y hierro. Cuando una estrella se convierte en una gigante roja, la intensa presión en su núcleo permite la fusión del helio en carbono. Luego, la estrella continúa fusionando carbono y helio para formar oxígeno, y este ciclo produce elementos más pesados como el hierro y el silicio. El progreso de estas reacciones de fusión eventualmente conducirá a que Betelgeuse colapse bajo su propio peso debido a la gravedad. El resultado final podría ser la formación de un agujero negro en una estrella de neutrones. Según el análisis de los químicos presentes en la atmósfera de Betelgeuse, parece que la estrella se encuentra actualmente en la etapa inicial de este proceso de fusión, específicamente fusionando helio en carbono en su núcleo. Betelgeuse es una gigante roja masiva que ha llevado una vida rápida e intensa, y actualmente se encuentra en las etapas finales de su evolución acelerada. Eventualmente, cuando agote su combustible, su núcleo colapsará bajo su enorme masa, dando lugar a una explosión que podría eclipsar galaxias enteras. Esta supernova está destinada a ocurrir, pero al igual que todos los demás, nos preguntamos cuándo sucederá. ¿Estás preparado para lo que está a punto de suceder? Betelgeuse, una enorme estrella roja supergigante y la más cercana a la Tierra, ha experimentado un notable oscurecimiento en los últimos años, causando emociones encontradas en todo el mundo. Algunos especulan que este fenómeno podría ser un precursor de una supernova, un evento cataclísmico que genera inquietud entre científicos y la población en general. Betelgeuse, una figura prominente en la constelación de Orión, ha recuperado algo de su brillo tras este oscurecimiento, pero parece estar en transición hacia una fase menos activa. Los científicos están preocupados por el posible desenlace de la vida de Betelgeuse y si su eventual explosión podría afectar a la Tierra. Orión, una de las constelaciones más reconocibles, es conocida por sus dos estrellas principales, Riegel y Betelgeuse. Betelgeuse, también llamada Alpha Orionis, es la estrella más brillante y grande de Orión. Datos recopilados por el telescopio espacial Hubble de la NASA y otros observatorios indican que Betelgeuse sufrió una eyección masiva de masa en 2019, un comportamiento nunca antes observado en una estrella de su tipo. Mientras que las eyecciones de masa coronal son comunes en nuestro Sol, este evento en Betelgeuse es único y ha despertado gran interés entre los astrónomos. La corona de Betelgeuse sorprendió a los científicos al expulsar una cantidad de masa 400 mil millones de veces mayor que la de una eyección de masa coronal promedio. Esta nube de gas caliente liberada por la estrella cubrió temporalmente parte de su luz, lo que provocó el inusual oscurecimiento observado. Aunque algunas estimaciones sitúan a Betelgeuse a más de 724 años luz de la Tierra, determinar las distancias de estrellas supergigantes rojas como Betelgeuse sigue siendo un desafío debido a su gran distancia y características peculiares. Betelgeuse es una de las estrellas más brillantes en el cielo, siendo alrededor de 100 mil veces más luminosa que el Sol. Sin embargo, esta intensa luminosidad tiene su precio, ya que la enorme energía de Betelgeuse agota rápidamente su combustible, acelerando el fin de su vida. Eventualmente, la estrella se quedará sin combustible y colapsará bajo su propio peso, posiblemente dando lugar a una supernova y eventualmente a una estrella de neutrones o incluso a un agujero negro. ¿Representa Betelgeuse una amenaza para la Tierra? Un estallido de supernova a unas pocas decenas de años luz de nuestro planeta tendría consecuencias devastadoras. Cuando una supernova estalla, puede generar una cantidad de luz equivalente a toda una galaxia, lo que significa que incluso si la estrella está relativamente cerca, como Alpha Centauri, sus efectos no podrían ignorarse. Desde 1604, no hemos presenciado una supernova en nuestra propia galaxia, aunque en 1987 ocurrió una en la Gran Nube de Magallanes a una distancia de 169 mil años luz, con efectos notables pero sin representar un riesgo directo para nosotros. La zona de peligro alrededor de una supernova típica es un concepto intrigante que podría tener graves implicaciones si una explosión de este tipo ocurriera en nuestra vecindad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en términos cósmicos, las supernovas cercanas son eventos relativamente pequeños en comparación con las explosiones de rayos gamma, que son de una escala completamente diferente y mucho más poderosas. Las supernovas son eventos destructivos que pueden destruir biosferas y cubrir mundos con radiación letal. La capa de ozono de un planeta puede ser destruida por un tipo particular de supernova años después de la explosión, según un estudio reciente, lo que añade un nuevo peligro potencial. Las estrellas gigantes pueden alcanzar brevemente algunas de las luminosidades más altas en el universo cuando explotan en grandes explosiones conocidas como supernovas. El brillo de ciencientos de miles de millones de estrellas combinadas puede ser eclipsado por una sola supernova. ¿Será la Tierra destruida por una supernova? Betelgeuse podría convertirse en el segundo objeto más brillante en nuestro cielo después del Sol. Cuando ocurra la supernova de Betelgeuse, a pesar de estar a años luz de nosotros, brillará más que una luna llena y será visible durante el día, proyectando sombras en la oscuridad. Este fenómeno ha capturado la atención tanto de astrónomos aficionados como de profesionales. A pesar de su brillanteza aterradora, la emisión de luz visible de una supernova constituye solo una pequeña fracción de su producción total de energía. Sin embargo, la radiación de alta energía asociada a la supernova, como los reikis y los rayos gamma, es más preocupante. Esta radiación tiene el potencial de catalizar la destrucción de la capa de ozono, lo que protege la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol. Sin la capa de ozono, la vida en la superficie de la Tierra estaría expuesta a niveles letales de radiación. Además, los rayos cósmicos que emergen de la supernova pueden dañar aún más la atmósfera y cubrir la superficie del planeta con radiación mortal. Según estudios recientes, se ha encontrado hierro 60, un isótopo radioactivo creado solo en supernovas, en núcleos de fondo marino y en el regolito lunar. Esto sugiere que la Tierra ha sido impactada por eyectores de supernova en los últimos millones de años. Aunque no se han encontrado supernovas de rayos X candidatas cercanas a la Tierra, existe el riesgo teórico de una supernova específica que podría emitir una radiación peligrosa de largo alcance. En resumen, una supernova cercana tendría efectos devastadores, incluyendo la potencial destrucción de la capa de ozono y la exposición a radiaciones letales. Aunque la biosfera terrestre no se vería directamente afectada por la supernova de Betelgeuse, sería un espectáculo impresionante visible durante el día por aproximadamente un año, con su remanente visible a simple vista durante varios años más. Si te ha gustado esta información, recuerda darle like al video y suscribirte para más contenido interesante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.